La música es su vida, enseñar es su pasión. La maestra Irina Samudaeva llegó a Tabasco por primera vez hace tres décadas y en este tiempo ha logrado forjar a grandes talentos locales, nacionales e internacionales. El piano es el instrumento que la ha acompañado desde siempre y en el que se especializó en Kiev, Odessa y Moscú. Recientemente recibió el premio Coatlicue en la Sala Manuel Ponce del Palacio de Bellas Artes por su destacada trayectoria. Ante esto, abrió las puertas de su casa telereportaje para contarnos sobre el reconocimiento y su historia. Este premio en general para mí fue una gran sorpresa. Leo y lo que yo entendí rápido, que me invitan a un evento donde va a entregar el premio. Yo invito a mi ayudante, Camila, que me acompaña porque me están invitando y Camila me dice, no maestra, pero no solamente invitan, van a entregar el premio a usted. Entonces, veíste, fue para mí doble sorpresa. La trayectoria mía como músico, como pianista y sobre todo como profesora es muy larga. Estoy satisfecha no porque estoy trabajando. No, para mí es una parte de mi vida, no es como, no es un trabajo aparte de la vida. Es algo que yo amo, que me gusta, que me di cuenta desde temprano, desde muy joven, que enseñando la música, yo hago a la gente feliz. Yo estudiaba piano y mi hermano también, y siempre preguntamos, padres preguntaban, ¿y cómo aguantan nuestros vecinos de arriba y de abajo? Porque nosotros vivimos en Volga Grado, antiguo Estrengrado, arriba de Río Volga. Y una vez en el elevador me encuentro con un hombre, bien, más o menos joven, y me dice, gracias. Y yo digo, ¿por qué? Gracias a su música. Yo soy doctor en matemática, gracias a su música. Entonces, yo me imagino que hasta a través de los pisos, la gente se sienten felices escuchando la música. Vive junto a su esposo, de origen cubano, y con quien procreó tres hijos, todos dedicados de una u otra forma a la música. Ante la pandemia, tuvo que cerrar su escuela, ahora da clases en línea y en su casa, donde sigue formando a jóvenes de distintas edades, ya que aseguró, la entidad tiene mucho talento. No descarta que en este 2022 pueda volver a abrir su institución. Mis planes, por lo menos, quisiera un concierto de mis alumnos. Y otro, rehabilitar mi escuela. Y ahora yo empecé a hablar de Raúl López Dantes, en el 2011, él habló frente, tuvimos un concierto. Incluso fue un concierto en un auditorio del municipio del centro. Y él dijo, ¿qué sueño de él? Hacer conmigo, construir una verdadera escuela. Entonces pienso, a lo mejor todavía tengo tiempo, construir una escuela. Este es mi sueño, y bien, ya Dios sabe. Realmente, una maestra excepcional, que yo diría que es la mejor maestra de piano que me ha tocado tener, una gran persona. Y yo creo que también es la mejor maestra de Tabasco, en cuanto a la música. Me ha enseñado muchísimo de lo que no sabía antes. Creo que cada vez impacta más en mi vida, porque me relaja, me siento feliz al tocar el piano y me gusta tener más conocimiento, sobre todo en la música. Irina Samodaeva siente la música recorrer sus venas, esas llenas de Rusia y Ucrania, países con los que tiene vínculos y que actualmente mantienen un conflicto, desde el Edén. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, no es ajena a lo que sucede en las naciones que la vieron nacer, crecer y desarrollarse. El 24 de febrero comienza la guerra, Rusia y Ucrania. Y yo no puedo separarme, ni de Rusia ni de Ucrania. Quiero decir, no puedo. Es un poco difícil. Yo estoy pensando, si vivo aquí ya 30 años, porque Tabasco no me trató muy bien. Porque yo siento, si el lugar donde no te tratan bien, donde tú no sientes necesario y no eres de ahí, no vas a estar. Yo me siento de aquí fuerte, esto es algo increíble. Con imágenes de César Guajardo, para Telereportaje, Paola Telles.